...una visita que ha comenzado en el Ayuntamiento de Ilescas... ...para después contemplar tres importantes obras del greco... ...en el Santuario de Nuestra Señora de la Caridad... ...San Ildefonso, la Caridad y la Coronación... ...obra pictórica que se conserva en el mismo lugar... ...donde el pintor cretense la realizó... ...un auténtico espacio greco. "...un espacio de los más importantes de todo el año greco... ...tenga la dimensión que se merece... ...atraiga mucha gente a Ilescas... ...venga mucha gente a Ilescas... ...pues a ver los grecos, a ver el espacio greco... ...a ver toda la localidad... ...y también a consumir, a gastar y a estar en esta localidad... ...todo eso es turismo, es trabajo... ...son puestos de trabajo, es empleo". Una visita de auténtico lujo ha asegurado María Dolores Cospedal... ...y una ciudad que ofrece un gran patrimonio cultural. "...además Ilescas ofrece otras joyas arquitectónicas... ...y un patrimonio cultural muy importante... ...hay una maravillosa Torre Mudéjar... ...tenemos también la parroquia de Santa María... ...hay mucho que ver en Ilescas... ...por no decir de su excelente gastronomía... ...y de los acogedores que son los hombres y mujeres de Ilescas, los Ilescanos". Un patrimonio defendido y cuidado por los Ilescanos... ...y que conserva la Fundación Hospital Nuestra Señora de la Caridad Benéfica de la Vega... ...en cuyo libro de honor ha firmado la presidenta de Castilla-La Mancha. Cospedal también ha destacado un lugar privilegiado donde se ubica Ilescas... ...y el hecho de que muchas empresas estén saliendo adelante... ...creando además nuevos puestos de trabajo.